A ver si es cierto, eh Ok, paquitos muchachos A ver, toma la cintura de la novia Ale, no te muevas No te muevas El novio Suavecito para abajo Suavecito para abajo Para abajo, para abajo Para abajo, hasta abajo Hasta abajo, abajo, abajo Abajo Paquito, paquito Así son todos los votores, eh A todos bonitos, pero el cuerpo no funciona Paquito, yo te voy a decir por qué no lo está haciendo bien A ver, algo le falta Le traigo una sorpresa a la novia esta noche Para que sea más sensuales Ok, claro que sí A ver, vamos a ver Sí Que se lo ponga Que se lo ponga Que se lo ponga A ver, espérate Es la cartera, güey Es la cartera A ver, póntelo compadre Para que la novia Vamos a ver Es muy bonito cuando se desvise Pero vamos a ver cómo te vise Póntelo, hombre Póntelo arriba Así como sea ¿Qué te va a quedar? Un aplauso para que se lo ponga ¡Vale, grita para el novio! ¡Para el novio! ¡Para el novio! ¡Para el novio!